Hola buenas, hoy vamos a ver cómo imprimir los encabezados o las barras de títulos en Excel 2019 Bien, primero indicar que los encabezados y las barras de títulos son esto que pone ABCDFG y 123456 Y esto si vamos a archivo a imprimir, lo normal es que no sea visible Aquí vemos cómo está la tabla y no es visible Pues bien, todo esto es imprimible y se puede activar Y para eso tenemos que ir a disposición de página Y aquí donde pone encabezados es ver e imprimir Pues pulsamos en imprimir Y de esta forma, si vamos a archivo, imprimir, podemos ver cómo aparecen los encabezados Y aquí aparecen exactamente igual los encabezados Si quisiésemos imprimirlo todo como si fuese una hoja Excel pura y dura, por decirlo así Tenemos que darle en líneas de división, imprimir Y así, si vamos a archivo, imprimir, ya aparece una hoja Excel completa y normal O sea, básicamente como lo que veis vosotros en la pantalla Y nada más al respecto sobre cómo hacer visible los encabezados o las barras de título para impresión En Excel 2019 Un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon Que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Gracias!